¿Sabes de qué va la Icovirti? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla. Cuatro mil julapas. Empiezo esperando que el nuevo papa se pegue de menda fumada. Por una puta china te sacan la placa. Y en nombre de nuestros derechos mazacan. Atacan y maltratan, pecho encima sacan. Ya que no destacan, ya que no destacan. Por sus actos de hombre achaca. En mi su falta sospecho se les mata por lo que no viven. Y es que así mi moral no aplaca. Me mantengo high, sentidos no me atrapan. Como sentío el libro se me escapa. Un detalle por el valle se desboca como la jaca. Más cachonda, pero desde que tienes la boca chapa. No me hace falta brindar y menos por tu apanatas. Pa' ti tu petaca, no calma la sed. Si no que desidrata, llena de ácido que mata. Cuba podía etiquetar mierda, cara excusa mala. Pa' tu falta de originalidad. Pa' tu falta de originalidad. De fiesta me dejo el deporte. Lo cortes no quita lo valiente, con sorte. No quita simiente pa' tanta cosecha. Recipiente rebosa. Y lo siguiente es que se apaga la llama. No digas que reposa. Primero formateo tu programa. Luego soy los picos en tu encefalograma. Y tú como el piqué, botón picao, competencia sana. Deja que me ría y repique de casa esa moto de bombos y cajas. Si te rebajas a joderme la base. Ja, ja, ja. Hasta así debajo las bragas. Puta barata. Puta del rap. Correcta la clave, ya me rota. Pa' que me eches las botas. Voy a escao. Pa' ti mis botas. Dejando huella que hasta el nervioso agota. Si soy el que invoca a Thor. Es porque San Pedro se rebota. Yo me cago en su puta generación. Bajo su infinita compasión loca. Ja, ja. Me descifras código secreto. Avanza tú. Yo me quedo quieto. Manipula tu antojo. Toda conversación se te ve el plumero. Se acabó tu acción. Lanzando las bolsas de desperdicio. A las casas de los pijos es tu opicio. No les gustará. Otor piso. De inmundicio. Hieledor de su realidad. Mal cárcel. Como tienes la poca vergüenza de hacer el bregón de la mina. ¿Acaso está basado en tu pura vida? Puta barata. Sube a tus ventanas huevos impactando contra sus trajes. Cáscaras de bananas como zampas de terriba. Sube a tus ventanas huevos impactando. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Me poní su hígado. Y es que uno se harta de levantar castillos de neifes. An after feel the death inside my mind como los simples. Prefer finis de... De after finis. Black time with pain. ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, no lo prometiste. Te engañé. Revolver cargado. Volveré.